La tercera, Teleamor, con el mismo fin de seguir apoyando a los niños en esa salud crítica y a los niños que están con discapacidad. Muy bien, Paola, dinos, ¿cuáles son los niños símbolos? Bueno, este año tenemos a un niño Juan Armando Guaman Guamaní, de 9 años, tiene retinoplastía en el ojo izquierdo, él tiene tres tumores en la cabeza, él necesita una prótesis en estos momentos. También tenemos a la niña María Fernanda Ochoa Caicho, ella es de Quilmaná, tiene hidrocefalia, mielo, melingocele, y tiene un problema de columna bífida y displasia de cadera. Y tenemos a la niña Nadinta Curi Barrocal, que ella es de San Vicente, y ella tiene parálisis cerebral y epilepsia. Estamos esperando dos casos más de un niño de Imperial y otro caso que nos va a llegar. Como siempre ustedes saben que nosotros nos enfocamos a tratar de ayudar a niños que estén en estado de salud crítica. Muy bien, Paola, ¿quiénes son los artistas que estarían llegando, apoyándote de Quilamor? Bueno, nosotros estamos esperando a que se sumen artistas de la localidad. Por el momento tenemos a los artistas de la capital que están siendo traídos por la doctora de San Luis, que viene Iván Cruz, viene Pedri Triunfante, todos los artistas de Yo Soy, ¿no? Ella está trayendo, ya va sumándose 12 los artistas junto con ella, que van a venir a apoyarnos. Igual estamos haciendo la invitación a las universidades, institutos, a la gente que quiera acercarse a participar y apoyar este evento, ¿no? ¿Qué día se va a llevar acá hoy? El día domingo 30 de julio, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, acá en la Plaza de Armas de San Vicente. ¿Se han pedido ya la garantía del caso, la seguridad? Sí, estamos haciendo los trámites, la gobernación nos ha pedido unos documentos que estamos tramitando. Y bueno, en la municipalidad siempre contamos con el apoyo del alcalde, ¿no? Que es una de las primeras personas que siempre se suma al evento. Ahora, ¿otra manera de repente de colaborar? Bueno, sí, también vamos a tener como actividad, vamos a vender pollo al cilindro, vamos a vender tómbolas, tenemos polos, tenemos llaveros. Y bueno, quien desea acercarse puede acercarse a colaborar desde un sol, estando andando con un pañal, ¿no? Para los niños. También tenemos ya las alcancías de Teleamor que están siendo visitadas por las calles a diferentes personas para que puedan ir sumándose, ¿no? Y poco a poco ir juntando lo que se quiera para poder apoyar a estos niños, ¿no? ¿Irán identificadas estas personas que van a estar con alguien cada vez? Sí, 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 van a ir a ir a ir a buscar. Sí, así es. ¿Cómo llegarán ustedes una conferencia de prensa? Bueno, ahorita estamos conversando con el padre Manuel, que es lo que vamos a acordar. Estamos terminando de armar el programa para poder comunicarle, ¿no? El año pasado creo que hubo presentación también de payasos, ¿no? Ah, sí. Bueno, este año el chilo que nos apoyaba no se ha sumado porque es julio y están en los circos y todo eso, pero sí se está anotando el payaso Rambito, Rocotito, muchos, muchos payasitos que son de acá, de San Luisón, que se están sumando, ¿no?, para apoyar el evento. ¿Alguna cuenta de repente para las personas que quieran apoyar? Bueno, todavía no se ha tramitado lo de la cuenta, ¿no?, pero bueno, si desean hacer su apoyo en dinero o en pañales, que es lo que se requiere, ¿no?, porque igual todo lo que se recauda en dinero es para comprar el pañal y la leche para los niños, ¿no? Tienes para la limitación y sabemos que ya están contra el tiempo. Ustedes, para que salgan todos bien y sean un éxito del amor. Sí, bueno, invito a todas las personas de buen corazón que se sumen a ese evento de amor y solidaridad, teleamor, por nuestros niños cañetanos, para poder ayudarlos, para poder otorgarles calidad de vida. Poquito a poquito podemos ir sumando y, bueno, los esperamos, ¿no?, este domingo 30 de julio, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, un día de compras de compras eternidad.